Laura Beatriz Lugo es la nueva secretaria de gobierno. Lugo es abogada egresada de la Universidad Libre de Cali y se desempeñaba como subsecretaria de la Policía y Justicia. A esta mujer le quedará la responsabilidad de disminuir los índices de homicidios y violencia en la ciudad. En diferentes acciones, ciertamente, ella mencionó ya acciones de carácter social, iluminación de parques, espacios públicos, recuperación de espacios públicos, inversión en jóvenes. La recién posesionada secretaria de gobierno indicó que continuará con el actual plan que se desarrolla en la administración Guerrero. Bueno, nosotros en la seguridad ya lo estamos haciendo, tenemos varios frentes, tenemos los planes de desarme, tenemos la iluminación de parques, tenemos la intervención del Unipol, tenemos también el acompañamiento del ejército en diferentes comunas donde hay más problemas sentidos de la ciudad. Otro de los factores que deberá combatir es el microtráfico y desarrollar propuestas para mejorar la seguridad en los semáforos de la Sultana del Valle. Laura Lugo también estuvo a cargo de la dirección jurídica a nivel nacional del Instituto de Mercadeo Agropecuario y fue directora regional del Ministerio de Protección Social.